Música 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 Ok, bueno vámonos para otro sitio Para el colegio, me he visto Tengo algo en la nariz Mirad mi boca Este está más... más arrecho, yo Hay dos puntos a destruir Está como más fortificar Están dentro de... De la parte Amurallada 263 y de paso ten el punto elevado 126 181 lo único que nos queda es aterrizar por aquí taparnos con esa montaña hay que llegar ya volando bajo dale caña pues y 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 eso es un avión brinco eso es un avión brinco tengo un avión con el radar no 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 ya no a y a a ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Lo perdimos! ¡Cayó que coño! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bien, brutal! ¡Cerque! ¡Bien! ¿Te ves aquí mismo? ¿Dónde está el tanque? ¡No dispara, macho! ¡No dispara! ¿Estás atratado? ¿Por qué ha ido? ¡Algún lados! ¡Lo voy a barocar! ¡Te voy a que parar con una derecha para ir con una Regardless y para el plan ¡Esta! ¡Usted va a estar rompeando! ¡Van a volar el choque! ¡Lo voy a pegar ahí en la colina donde estás tú! ¿Cuál? ¿Con la izquierda? ¡Aquí va a hacer el 평S de Negro! ¡La última! Aquí coño, aquí si hace falta la clase de Sniper de SELFOR Yo tengo una Sniper ahí, mira tengo uno justo a las 12, 231 grados, alerta, frente al edificio Si quieres ponte la marico, para que carotees un gentío ahí, pero son muy grandes Ponte la tuya y yo te cubro, los marco con láser Yo no quiero jugar Sniper ahorita Tampoco Marico, esta clase está rech y no tiene Nivision, le echas tu bola Foot Mobiles, Grid 045154 El mapa 235, así mucho Ay, para estar moviendo un carro para allá, huevón Verga, loco, no tenemos donde cubrirnos, viste lo arrecho que llega a ese sitio, Eric Te quise esta misión, es un maravito, huevón El punto elevado para ellos y campo descubierto Me parece que por aquí está descubierto la venda Ojo, elherecito No hay problema, no hay problema, no hay problema Ejimbra, no hay problema Elframe también un salto si no tiene vamos a descansar Electro si si pero vamos a llegar a piedra para descansarlo hay un tanque del otro lado de la de la fortaleza esa bueno lo veo en el mapa, puede ser que se este moviendo y se haya movido mira vamos a movernos para este bosque de aqui Electro, lo voy a marcar de ahi buscamos meterlo epa soldado va al piso esta cerca esta patrullando, esta patrullando, mira esta aqui enfrente de mi a los 240 230 creo que es uno solo, lo ve? no lo veo ponte al lado mio, apuntese mamahueva ahi mientras yo reviso que no ah que lo vea en tercera persona, primera es mi joda siéntate pa deja que me ponga tu nivel ya ah ya lo veo lo tienes apuntado aqui viene otro, me voy a encontrar de frente cuando diga 3 dispara Erick 1 2 3 al que viene aqui de frente 5 1 5 8 5 1 5 8 estoy aqui estoy aqui si ya te vi moviendote en el mapa guau sefo pero no te vengas con nosotros mira veo un enemigo corriendo allá arriba pero no te vengas con nosotros 250 metros hay un enemigo ahí corriendo hacia la derecha ah sefo pero tu eres el naiper marico que haces tu con nosotros estoy yendo donde me dijo Erick donde te dije yo será Erick te dijo para allá donde esta la X ah eso eso vete para allá desde allá si abre fuego como tu quieras ok co no nos falta para llegar a la X ¿ emitas a disparar a danza? ¿Diez em paso a disparar a Zill? wale como estas disparando con los tiritos de evan no distingo huh weon ¿Quién coño es el que tiene eco? Estoy No te hacemos más huevo Es jeeper ¿Qué pasa? Tiene eco, ya lo motié ¿Tengo eco? Si, porque se está bueno con corneta, abierta No, tengo un puesto de lobo, dijo Está listo, ya lo volé Existe una carga, huevo No me equivoqué, huevo Puse una carga No carga sin querer Vamos a acercarnos de estas piedras aquí arrastrados Voy Déjame mutear la forma que le he dado Yo copio tu estancia, marico Es por huaquilla, una huevona Marico, esos tipos son unos sádicos Mira, aparece en la base, cargas tu clase Y aparece en el helicóptero Tenemos un tipo aquí, Eric Oeste 280 80 3 Fullback 0 5 1 5 8 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 10 10 10 140 100 Coño a la madre, se me tienen por este lado ¡Auropebo! ¡Auropebo! ¡No distingo bien en parte por el sol! ¡Baja la mira! ¡Dale a Alt y baja la mira! La vista O sea, no vayas al sol ¡Bri! ¡Return a la formación! ¡Mierda, huevón! ¿Qué va? ¡Imposible! ¡Dame descansa! ¡Sí, sí! El tanque está en la entrada, marico ¡Yo tengo una sola carga! ¡No es la madre, ganamos! ¡Yo tengo la otra! ¡Y ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Sí, tengo una carga y una Claymore! Mierda, ¿Pero que vas a usar una Claymore en pleno montaña? ¿Me sirve para destruir vehiculo esto? Mira, ¿ Krisny 길ón? ¡Jeitaré aéreo en el piso! ¡Mierda, no me puede tirar de la piso!, ¡chirón! ¡Sí, yo estoy en el piso, mamí! No, ¿De qué parte están jugando ustedes... Yo me tiro ahí, la piedra me hizo parar Estaba atras Heri Si Se mataron a Celta Hablando Ninaty Ninaty Ay Chamo Barro a esa gente y nos mato Viste cuando tenemos que smitear Lo juro Y estoy creando mi clase de smite Ya llegue viejo, te recojo Electro No, no, no Rally up Te dejo ahi pa que mi pedazo Ajajaj Déjame ahi pa que mi pedazo Donde esta Electro, en la otra colina Te voy a dejar en la otra colina Por fuera, viene por fuera Ah No No, ya no me dio tiempo viejo 18 soldiers Grid 0 4 6 1 5 4 Lo unico que no esta facil pegar A entregar en el helicóptero A entregar en el helicóptero En la otra colina Retiré la formación ¡Rigro! De aquí veo a los tipos ¿Dónde esta metela? ¿Dónde esta metela? Fale pichón Fale pichón 2 Fuerte Y no se como la PS4 le promete a la gente ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué marrachito? ¿Qué debajo? ¿Qué debajo? ¡Gato así! Me voy acercando el edificio Déjame terminar este y el chopper Si no hay nada ahí Mira, en el chopper hay un RPG No, por acércalo acércalo Ya no me voy a hacer Te acércalo que nada Si está inutilizado wea El chico ya no está Pero veo como unas balas amarillas wea Mira, allá va, allá va 160 grados A lo oeste Lo que veré, lo que veré Mierda loco Acá le va a meter el chopper ¡No! ¡Opa! Ya voló ¿Ya los mataste todos? Ya listo Me queda gente en el edificio Marico, están disparando ¡No! ¡No! ¡No soy lag lo mate! ¡No! ¡No punto seis kilómetros! ¡No! 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 ¡MEN! ¡GREETZERO! ¡FOR! ¡FIVE! 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 ¡FOR! ¡DRAWING SMOKE! Hay gente todavía ¡DRAWING SMOKE! ¡SEVEN! ¡RALI UP! ¡EIGHT! ¡FOR WARM ON ME! ¡FIVE! ¡RALI UP! ¡SEZE! ¡RALI UP! ¡RALI UP! ¡GEETZERO! ¡Rally up! ¡Una granada! ¡Ahora sí, no! ¡Están cerca esos tipos! ¡Wow! ¡Puedes ser helicóptero! ¿Aquí se escuchan los ejércitos? ¡Oh, no habían dos, vale! ¡Lotaron un carro, marito! ¡No! ¡Lotaron algo por ahí! ¡Rigroom! ¡Hey! ¡Forma en mí! ¡Pasa a ver, tiene el plato! ¡Mierda porque a la vía, trae gente! ¡Soldier! ¡Grid Zero! ¡Four! ¡Five! ¡One! ¡Five! ¡Four! ¡Go! ¡Rally up! ¡Four! ¡Fullback! ¡Soldier! ¡Grid Zero! ¡Five! 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 ¡El da! el barrio el barrio el barrio que 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 coño volaste ahi cel por que no me explotó estoy haciendo nada webe no y eso que explota a mi izquierda que coño es webe pregúntame te dio la ganita de explotar y explotó la verdad es que no hay nada marico no fue vamos a dar armas nuevas una moto webe una 4x7 venga la misión 4, return to formation fall back 8, form on me fall back target down fue tu bote el que destruyó la 4x7 target down ya para coño el surfer si marico la la hora que hora es mi celita oh yori dormi la proxima esperame esperame esperale que esta esta vez el arma un hueon 2 i need demo yo vi a uno corriendo le lance granada y no lo vi mai no me contaron la kill cambio cambio en patrulla vaina de equipo y estas cuando las escapes salen a vaina de equipo te tienen que caer de equipo si se va a suicidar no pero se me acabaron las balas a vaina no se cae con arrepentis requisito para cambiarse de equipo yo te lo dije me meto en dejar patrulla para que se me vaya no se me vaya no se me vaya take fire ya se me vaya yo te voy a saltar ya se me va a punto se me vete ya se me voy a saltar ya se me va a dar ya se me voy a saltar